hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal de unidos a un vídeo de watch mobile pero que nada la excursión muerte que es lo más importante y segundo vamos con la nota claro que sí bueno lo más importante vamos a empezar con lo de la actualización en ios salió una actualización sé que a muchos le está llegando en lo que es actualmente la gente de pues app store les ha salido una actualización redundante también les voy a decir algo que quiero que sepan que hoy por la mañana pues este salió un comunicado de que habría actualización correspondiente y pues si sale una actualización que aquí se la voy a mostrar ahorita en pantalla que pues este sabe todos los problemas que están pasando actualmente los errores críticos que tenían y también los crasheos a nivel general y que se iban a estar lanzando actualizaciones requeridas poco a poco y que revisaran completamente la tienda de aplicaciones correspondiente de su dispositivo ya sea en app store o place o que lo que pasa que sólo para la gente mediáticamente de android no ha salido una actualización redundante sólo para la gente de ios ha salido una actualización pero en teoría debería hacer una actualización pronto y si debería hacer así debería hacer una actualización pronto para dispositivos android completamente ok esto más que todo porque la gente tal vez no sabe de lo que está pasando actualmente el día de hoy que es que hay muchos problemas con el tema utilización y rendimiento estamos de acuerdo de que hay muchos problemas con optimización y rendimiento en dispositivos android donde todos los problemas es donde está pasando y sucediendo esto lo siguiente esto han marcado actualmente la gente de activision de los problemas que tienen ellos que han descubierto y que están en progreso de solución como el problema de la gpu el problema incluso de la estabilidad lo que es el sobrecalentamiento los fps la carga de texturas y muchas cosas más en teoría debería ser una actualización para solucionar o para tratar de solucionar este tipo de problemas otra cosa que quiero hacer hincapié e insistir es que sean pacientes el juego pues si va a tener que actualizarse y en dado caso puede que el olor a pulir pero esto solo depende de los desarrolladores y el trabajo que haga la gente de warzone para tratar de mejorar el rendimiento posible del mismo juego bueno eso más que todo bueno vamos a darle con lo siguiente que sería pues cómo conseguir el propio como el evento día cero por explicar es sencillo el evento día cero que lo tenemos por acá ya 62 millones no perdón 62 mil millones de personas este que han hecho puntos de pues evento bueno se va desbloqueando por zona de momento tenemos esta zona que es la de el acabado de pues el aeropuerto luego tenemos la zona 2 que pues se estará activando dentro poco luego la zona 3 la zona 4 la zona 5 y por último la zona 6 ya te digo yo que de puntos eventos llevamos muchísimo así que ya con seguramente lo completemos las estas zonas se irán desbloqueando poco a poco seguramente con el término de puntos de la comunidad lo único que debes de hacer por si en dado caso quiere saber cómo se juega pues sólo debes de hacer abrir cualquier tipo de suministro eliminación en barrio royal contrato cualquiera uso de rachas tiro la cabeza estación de suministro entrega suministro o eliminación multijugador porque también se pueden sacar puntos de multijugador y aquí está lo que necesita actualmente no no hay fuera de lo común y pues eso es lo que dan por puntos de pues evento luego tienes el evento individual que este evento ya es cosa tuya de que vaya obviamente consiguiendo lo que es puntos que pues los puntos que te dan pues previamente ya lo verás terminaciones para abrir caja el suministro matar gente eliminar eliminaciones con cabeza y demás y estos son las recompensas por tu aporte individual se necesita un total de 300 mil puntos para conseguir lo que es la skin de la parca sangrienta de ghost o también como yo le digo el carmesía bueno en fin así se consigue este skin y la guardia phantom se consigue con la comunidad o sea toda la comunidad debe de jugar toda la comunidad está diseñado completamente para utilizarse en lo que es warzone mobile modern warfare 3 y warzone y pues la skin rojita que tenemos acá que es el día cero individual pues está aquí sólo se puede utilizar completamente en warzone bueno esto ha sido el vídeo de hoy esperando la policía cualquier cosa si se actualiza en android yo estaré subiendo el apk y dando la noticia al instante esperemos la actualización por favor porque sólo han actualizado en ios los dejo con una partida y para los que me pregunten si yo utilizo android y utilizo mi red magic 8 pro es el único dispositivo que está jugando y me va muy bien lamentablemente no a todos le va así como a mí y espero de que todos puedan jugar tranquilamente que es importante así como es debido y puedan jugar muy fluido así como yo puedo jugar en mi dispositivo nos vemos en el siguiente vídeo lo tengo con la partida claro que sí si te matan a vos y los otros tres están vivos literal vamos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asígalo! Se puede descargar, ¿no? Hay que comprarlo. Solo se puede reviragando si lo compramos. Está bien. Atentos. Un avión retirándose de razón. Que no se puede entrar en el área. Que no se puede entrar en el área. 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 ¿Dónde es, hermano? De arriba. Revivillo si querés. ¿No puede tirar? ¿Dónde está la cara? Muerto, muerto, muerto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Muerto. Muerto, muerto. Voy, voy, voy. Bueno, vamos. Pues puta, es que quedan veinticuatro. Si te venís arriba, sí. No, no, no puedo decirlo. Cuidado, ahí en el tanque hay uno. Es que hay uno abajo también. Enemigo entrando en el área. Mira que te me apagó el audio. Oh, maldito. Idiota, loco. Si. Gracias. Si, o sea, pero aquí estamos bien en este momento. Bueno, bueno, me dieron kill. Me dieron kill, me dieron kill. No puedo subir aquí. Estoy muerto ahí uno. ¡Uno, estuve, estuve, estuve! Loco, pero no lo... Ahí está arriba, ahí está quebrando. Pero dispara. Hijo de puta, Brandon, la trolleaste. Hola, hola, hola. Brandon, plaqueate, jodido. No puedo ir. El mero homosexual. Tírate, caballo. Todavía no hay de otra. ¡Vos morimos! ¡Vos somos hombres! ¡Vos somos hombres! Al izquierdo tenés uno. ¡Vos hombres! Bueno, Brandon, ¡que bárbaro, Sabache! ¡Que bárbaro! ¡Te das el top, no! ¡Te das lemo! ¡Que baje! ¡Hora, baje! ¡Hora, baje! ¡No! ¡No! ¡Eso es... ¡Buena, buena, güera! ¡No! 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 ¡No!